cómo estás claudia y muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta transmisión de este miércoles del exportador hoy nos toca hablar sobre un tema muy importante y que siempre nos genera más de una interrogante cómo y por qué elegir un operador logístico y para hablar de ello lo primero que tenemos que tomar como reflexión es que es un operador logístico que es en sí la logística no recordemos que la logística es este arte maravilloso en el cual tenemos que desarrollar una estrategia de manera tal que nos permita armonizar todos los procesos todos los procesos las acciones que conllevan esos procesos para obtener resultados óptimos eficientes competitivos sobre todo entonces cómo llevamos esa armonización de eventos de factores de acciones que tienen diversos responsables a un solo fin y cómo trasladamos esa armonización de eventos al comercio internacional entonces es ahí donde la logística y quien la opera en la distribución física internacional empieza a tener un realce importantísimo ya que nos complementa en el proceso de una exportación o en general de cualquier régimen de comercio exterior es ese jugador importante que va de la mano con nosotros por eso más allá que un operador logístico o un proveedor de servicios logísticos internacionales yo lo llamo un socio estratégico porque su participación en el proceso es determinante para el éxito que termina convirtiéndose en más ventas en más ventas en el crecimiento de la empresa o es determinante para el fracaso que es lo que queremos evitar y por eso la importancia del tema que estamos tratando el día de hoy habiendo hecho esta reflexión el objetivo de esta charla es identificar la importancia de una correcta selección de este operador logístico internacional con el cual vamos a realizar un sinfín de acciones todas ligadas al comercio exterior por supuesto conocer los factores claves los factores resaltantes de los innumerables factores que hay porque recordemos que no existen fórmulas perfectas para todos hay fórmulas personalizadas no existe una regla global una empresa de exportación de hidrobiológicos va a tener una demanda completamente distinta que aquella que exporta madera por ejemplo o aquella que exporta textiles entonces vamos a conocer estos factores que pueden considerarse como un mínimo común denominador que tenemos que considerar para que para que nos sirvan como insumos para la eficiente toma de decisión que es lo más importante y después de ello también cómo evaluar los resultados que yo obtengo dentro de mi empresa dentro de mi organización al haber trabajado o al haber contratado a este operador logístico esto tiene mucho que ver esto tiene mucho que ver con el tipo de empresa que somos y el tipo de empresa que somos está alineado con la cultura organizacional de nuestra empresa esta cultura que nos dice cómo nos gerenciamos muchos exportadores nos acompañan el día de hoy a distintos niveles en distintos estándares de ventas de naturaleza de la mercancía que manejan de una manera también distinta de ver los procesos los negocios inclusive entonces esta cultura organizacional tiene mucho que ver con el tipo operador que yo voy a seleccionar y acá quiero hacer la primera recomendación de la tarde hagámonos una pregunta qué tipo de empresas somos qué cultura estamos defendiendo una cultura donde valida mucho los procesos la seguridad la evaluación constante la medición a través de datos cuantificables en cada uno de los procesos porque eso va a depender mucho del tipo de operador logístico que yo voy a contratar si yo soy una empresa que mido mucho mis procesos que evalúo constantemente que documento que registro que tengo prácticas constantes de prevención ante riesgos yo necesito trabajar como operador logístico que tenga también esas cualidades que tenga esas características que tenga esas certificaciones porque no sólo basta decir yo lo hago demuestra que lo has hecho para hacer más entonces acá hay ya una primera una primera recomendación hagamos una autoevaluación para saber qué tipo de partner necesito qué tipo de partner va a jugar conmigo en la misma línea con el mismo norte con el mismo objetivo con la misma construcción de identidad organizacional eso es muy importante dentro del temario que estamos revisando hoy vamos a ver el concepto de un operador logístico porque también hay muchos mitos sobre qué es un operador logístico o a quién debo llamar o no llamar operador logístico y por qué lo necesito una vez identificado por qué lo necesito que acaso no lo puedo hacer yo solo qué actividades me va a brindar como servicios este operador logístico porque habiendo identificado cada eslabón de esas actividades yo puedo hacer una comparación discernir entre uno y otro que me da un valor agregado sobre algo que todos los operadores logísticos hacen dentro de un servicio completo de comercio exterior ya sea agenciamiento y hacia transporte etc también vamos a ensayar algunas ideas sobre quién o qué entidad los regula o nadie los regula cuántos ahora en el mercado y en donde los puede encontrar habrá algún directorio algún sistema un lugar al cual yo pueda acudir y con toda la confianza saber que en este lugar estarán vamos a revisar el papel que juega el mismo en esta pregunta el mismo que es el módulo de información de servicios logísticos del comercio exterior después que ya los hemos identificado ya sabemos quiénes son lo que hacen donde los encuentro vamos a revisar algunos criterios algunos factores qué es lo que yo tengo que analizar al momento de seleccionar un operador logístico cuáles son esas cualidades que me tienen que convencer seducir cuáles son estos puntos a favor y acá adelanto que la respuesta va a ser completamente distinta o para todas las empresas porque porque esta respuesta va a estar alineada a la cultura organizacional de cada empresa a los requerimientos de cada empresa al nojado que ha construido cada empresa porque repito es un socio estratégico ahí tiene que haber por ejemplo muchos cuando yo hago esta pregunta con los exportadores cuando estamos en talleres presenciales y digo qué es lo primero que tú ves en un operador logístico aunque muchos piensan que es el precio la respuesta que se repite más es la experiencia y acá aparece también otro detalle importante para todos la experiencia no tiene el mismo sentido el mismo significado el mismo valor la misma construcción del concepto experiencia es distinto y vamos a explicar por qué una vez que yo he revisado estos criterios y que yo espero que cada uno de los presentes se queden con los que más le convengan con los que más les hagan sentido a su desarrollo organizacional tendremos que revisar si están autorizados si están acreditados antes de su nada en los procesos yo puedo recibir a n proveedores y pueden tener la mejor página web pueden tener la mejor carta de presentación pero qué importante saber si están autorizados o no antes de su nada si cumplen con los que están autorizados si cumplen con tener este perfil de lo que nos están proponiendo de los que nos están entregando como un acto de confianza porque cerrar este contrato es cerrar un acto de confianza y finalmente con todo lo que hemos revisado vamos a revisar las recomendaciones que vamos a dejarles para que cada uno pueda tomar la mejor decisión y que este pequeño taller sirva como asidero para que tengan más insumos y que puedan seleccionar de manera más certera tal vez a sus operadores logísticos ahora ¿quiénes son los operadores logísticos? vamos, empecemos por el concepto global son empresas que asumen una serie de responsabilidades pero estas responsabilidades están enmarcadas en la gestión de toda la cadena logística internacional la famosa distribución física internacional ¿no? de un punto A a un punto B donde ambos puntos están en países distintos desde el transporte local el despacho en aduanas el embalaje el etiquetado la distribución del transporte en destino incluso algunos te hacen la facturación el punto de venta un servicio post-venta no hay límites no hay límites en la entrega de información de los operadores logísticos en lo que pueden hacer los operadores logísticos no hay un punto un punto de frontera realmente y no lo hay porque el mercado es completamente libre en eso y el operador que tú escojas va a llegar en la medida de sus posibilidades hasta donde tú le permitas llegar todas las empresas tienen demandas distintas dentro de ese punto A y ese punto B existen una serie de eslabones y cada eslabón tiene un servicio cada eslabón tiene responsabilidades cada eslabón tiene un costo cada eslabón demanda ciertas competencias ciertas capacidades por parte del operador logístico entonces partamos porque estas empresas pueden hacer un sinfín de actividades dentro de la cadena de la distribución física internacional hasta ahí lo tenemos súper claro es un concepto muy amplio ¿no? vamos a irlo desmenuzando poco a poco ahora que tenemos el concepto amplio nos preguntamos ¿por qué es que yo necesito un operador logístico? y aparecen las interrogantes yo como exportador a ver si yo quiero exportar recursos hidrobiológicos por ejemplo pota yo como exportador voy a tener todo el conocimiento para recopilar el proceso de pesca de traslado al almacén frigorífico de la limpieza del corte de la selección del pesaje del embalaje del envase de la temperatura de cuando lo llevo a la saca cuando lo congelo todo el proceso todo 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 lo tengo acá es mi negocio yo lo conozco como exportador pero ¿qué pasa cuando ya lo tengo listo? y es momento de mandarlo a España que consume mucho igual que hace en ese momento yo necesito saber qué documentación como empresa que va a exportar debo gestionar para cumplir con la legislación aduanera y ahí es donde aparece de manera importante el operador logístico que yo escoge porque este operador logístico me debe me debe decir sin mayor problema que yo tengo que emitir una factura de exportación que yo debo emitir esta factura en condición electrónica que es lo que se demanda hoy que para el traslado de la mercancía debo emitir una guía de remisión física todavía hasta medio año pero recomiendo que ya sea electrónica ¿qué pasa si mi producto necesita algún tipo de inspección? ya no solo es un análisis desde el punto o desde la perspectiva de la legislación aduanera aparece también el análisis de la legislación peruana de comercio exterior en la cual intervienen entidades reguladoras ¿qué pasa si mi producto necesita una inspección por ejemplo de sanipés en el puerto o de repente en la planta de exportación porque se necesita un documento autorizante para embarcar o en el caso de las maderas por ejemplo que requieren un documento autorizante de SERFOR algunas especies SERFOR que es la entidad adscrita al ministerio de agricultura y no solo se hace un control en la planta del exportador también se hace un control en el puerto entonces esa información esa información clave que el exportador necesita saber se alimenta de un operador logístico se alimenta de ese partner que conoce el proceso de la distribución física internacional y lo que incluye el proceso en el proceso en el cual van a haber actores privados el puerto por ejemplo el depósito temporal extraportuario o aeroportuario como público la propia aduana y la interacción con la propia aduana SUNAT que es el ente regulador entonces acá ya aparecen los dos primeros puntos claves y de uno inclusive viene el otro de la parte de la legislación donde yo tengo que cumplir con hacer una declaración aduanera de exportación yo tengo que conocer cuál es la posición arancelaria de mi mercancía y no sólo para efectos de la declaración de aduana sino también qué sucedería si el cliente me pide un certificado de origen tengo que conocer la posición arancelaria para tramitar el documento que le va a permitir a mi cliente en destino desgravar los aranceles de la mercancía esta información me la puede brindar el operador logístico por ahí a veces nos preguntan sí pero también en lo de la aduana sí efectivamente podemos hacer un trámite de solicitud de clasificación arancelaria y la aduana nos emite una resolución también es súper válido recordemos que el operador logístico que es agente de aduana no todos lo somos hoy vamos a conversar de eso más a detalle pero los operadores logísticos que son agentes de aduana o que brindan servicios al trabajar de manera estratégica con un agente de aduana tienen representantes aduaneros antes llamados agentes titulados de aduana que han tenido una preparación de una diversidad de meses en materia aduanera en nomenclatura arancelaria y merciología que les permite clasificar que les permite brindarles esa información entonces en los tres primeros puntos claves ya va marcándose la cancha la importancia de este jugador dentro de todo el proceso el operador logístico es determinante inclusive hace un momento hablaba yo del certificado de origen quien nos puede orientar también con el certificado de origen hay algunos certificados que no necesitan que pasen por cámaras de comercio o por gremios de exportadores que los puedan emitir algunos certificados por el propio texto del tratado celebrado ratificado firmado son autofirmantes y tienen el documento el formato para que pueda ser descargado desde la misma página de Mincetur inclusive acuerdoscomerciales .gov.pe y lo pueden descargar como lo lleno y aunque hay instructivos el operador logístico también puede brindar esta asistencia y para los que no exportan sino al revés importan yo quisiera por ejemplo calcular mis tributos de importación el operador logístico también asiste generando una proyección de costos y eso le va a permitir al usuario definir su factor de importación que es el costo de incremento por el tránsito de la mercancía por esta cadena de distribución física internacional en general y a eso se complementa no solo la parte normativa sino también la parte logística es el operador logístico que me va a diseñar mi estrategia para poder hacer una exportación exitosa es el que me va a decir si tu cliente te está comprando el foco y él te está dando un booking para que embarques bajo sus términos y sus condiciones porque ese es el contrato comercial que están haciendo entonces en la reserva de espacio y el booking ya nacen las primeras indicaciones y es el operador quien te va a llevar de la mano y te va a decir tenemos que embarcar dos días antes del arribo de la nave si es un embarque directo necesitamos hacer un pre enfriado del contenedor si es mercancía refrigerada necesitamos hacer una serie de procesos adicionales antes del embarque o por la partida y ahí aparece también un poco la experiencia la partida te va a arrojar de repente esta mercancía alguna inspección un canal rojo son partidas sensibles tal vez si son químicos por ejemplo así que debemos ingresar la mercancía a zona primaria dos días antes para darnos una ventana de tiempo y tú le vas a decir pero yo no lo puedo hacer dos días antes porque yo solo tengo tres, cuatro días libres entonces ahí va a haber un feedback una respuesta del operador logístico con más de una alternativa de solución más de un diseño buscando asegurar el embarque buscando manejar tiempos idóneos y buscando manejar buenos costos entonces en algunos puntos porque no son todos he tomado seis puntos va apareciendo la importancia de la presencia de un operador logístico en el desarrollo de nuestras operaciones de comercio exterior es por eso que necesitamos un operador logístico y acá también aparecen otras interrogantes ¿qué sucede si no escojo a un buen operador logístico? imagínense que no les dé la información correcta sobre lo que ustedes necesitan para exportar que no orienten con precisión con qué entidades reguladoras se van a tener que con las cuales van a tener que interactuar o les dé mala partida o afine mal la estrategia y la carga llegue con tan poco tiempo de cercanía a la fecha de arribo de la nave que el contenedor se quede y si es un contenedor refrigerado que termina pagando 100, 200 dólares por día entre electricidad y sobre estadía hasta la siguiente nave y si para colmo de mal en la siguiente nave ha anunciado recalada en la próxima quincena multipliquen 15 días por 100 o 200 dólares de sobrecosta por eso es importante la selección de un operador logístico por eso es importante el tema del cual estamos estamos conversando el día de hoy y acá nos preguntamos ¿qué esperamos de un operador logístico internacional? y esto tiene distintas respuestas porque esto va alineada la cultura organizacional de nuestras empresas exportadoras de nuestros emprendimientos o de cómo nosotros conceptualizamos el negocio todos queremos buenos tiempos porque son los tiempos que nosotros le prometemos a nuestro cliente son los tiempos que nosotros hemos proyectado la operación que vamos a realizar son los tiempos que están alineados con el presupuesto con nuestros costos por eso el manejo de buenos tiempos es fundamental la entrega idónea en el lugar exacto una entrega eficiente manteniendo la calidad manteniendo el servicio y donde lo requerimos una respuesta inevitable son buenos costos claro yo puedo tener el mejor operador pero si es carísimo me saca del mercado entonces no no lo puedo contratar costos competitivos que no tiene y acá quiero precisar algo no tiene nada que ver con un operador barato ojo acá yo insisto en esa frase trillada tal vez de que a veces la lavada suele costar más que la camisa cuando decidimos mal costos competitivos no son costos baratos costos competitivos es un costo alineado a un servicio esperado si yo espero un servicio o un valor agregado que sea amplio que sea preciso que esté entallado como si fuese a comprar un terno a medida eso va a tener un costo pero si yo lo valoro como tal entonces va a ser un costo competitivo porque está dentro de mi costeo y por eso es muy importante elaborar una eficiente hoja de ruta en costos para poder identificar claramente cuáles son tus márgenes tus límites tu techo sobre el cual negociar para poder encontrar el operador logístico adecuado si yo no sé cuál es cuál es mi estimado cuál es mi presupuesto de inversión en logística va a ser muy complicado que yo pueda encontrar el operador que realmente necesito así que hay también otra recomendación costos competitivos pero identificar qué es un costo competitivo para mí ¿qué más espero de un operador logístico? esta es una pregunta perdón esta es una respuesta que se repite al unísono cero contingencias nosotros buscamos un operador logístico que nos dé cero contingencias entonces por ahí me dirán pero esto es imposible siempre hay contingencias es verdad este año he cumplido 22 años trabajando ininterrumpidamente en comercio exterior y lo que más hay son contingencias siempre pasa algo siempre siempre por ejemplo ayer se cayó el portal de la ciudad y teníamos despachos anticipados que teníamos que enumerar y no podíamos lo debemos poder enumerar creo que a partir del lunes de la mañana de hoy fue una contingencia pero a pesar de la contingencia cero contingencias no significa cero problemas no cero contingencias significa siempre debemos tener el operador logístico siempre debe tener más de una alternativa de solución y ahí aparece la cultura de la prevención claro si yo educo como operador logístico al exportador y el término educar es yo le anticipo lo que va a pasar para que él tome la mejor decisión yo le estoy dando herramientas le estoy dando información y lo estoy anticipando y eso es lo que él espera de un operador logístico ese es el socio estratégico no el que viene me dice pasó esto y ya a llorar al río a pagar la multa y no se puede hacer nada no a eso se refiere cero contingencias porque cuando tú prevés es muy difícil que no tengas una respuesta rápida pero para prever tienes que haber aplicado la que yo llamo la la teoría del siempre te preguntas y si sucede esto y si sucede el otro y si sucede aquello si te haces preguntas para adelantarte a los hechos siempre vas a tener una alternativa de solución por lo menos una la idea es siempre tener mínimo tres y sumado a esta nueva normalidad que ya no es tan nueva sino ya es parte del día a día después de la pandemia y la digitalización intensa que han tenido una serie de procesos lo que se espera también que sea un operador logístico conectado con este mundo conectado con esta nueva realidad conectado con esta era de la inteligencia artificial del internet de las cosas con esta cuarta revolución industrial en la que nos encontramos en donde hoy se llama menos se escribe menos y se hace más trazabilidad pero de forma automática entonces es un operador logístico distinto con muchas ventajas con muchas verdades pero distinto distinto al que teníamos hace tres años miren hace poco muy distinto entonces preguntémonos hoy en día y acá aparece también porque hoy mi intención no solo es compartir reflexiones alcanzar algunas respuestas mi intención como todo docente creo siempre es también dejar la mayor cantidad de inquietudes para que cada uno pueda construir sus propias respuestas y personalizarlas y así hacer más enriquecedora esta fórmula que les va a servir a cada uno dentro de sus organizaciones entonces ¿qué actividades realiza un operador logístico? porque sigue siendo muy gaseoso el tema del operador logístico muy global ¿no? a ver acá tenemos el mapa de la distribución física internacional desde el punto A al punto B donde cada punto está en un país distinto esto ya lo conocemos dentro del punto A y el punto B tenemos procesos que están duplicados como una moneda con dos caras cuyo medio es precisamente el tránsito internacional pero tenemos procesos aduaneros en ambos países procesos de embarque y desembarque procesos de traslado local uno uno que va al punto de salida y otro que sale del punto de salida el punto de ingresos mejor dicho y dentro de estas actividades hay responsable entonces ¿qué actividades realiza? bueno son actividades netamente correlacionadas en función a lo que la empresa requiere en ese momento puede ser transporte local transporte internacional almacenamiento agenciamiento de aduanas grupaje que es la consolidación la manipulación es decir yo puedo etiquetar imagínense yo estoy recibiendo una carga un lote de zapatos de calzado y no sabía que tenía que el calzado tenía por ley que ingresar rotulado al país mi operador puede brindarme el servicio rotulado lo puede hacer ¿o qué pasa si estoy embarcando una mercancía al exterior y no sabía que tenía que utilizar Palex y si era de madera tenía que ser madera tratada con un certificado de tratamiento de SENAS mi operador lo puede gestionar puede hacer ese embalaje con todas las certificaciones si lo puede hacer ¿o qué pasa si no me di cuenta que cargué demasiado el contenedor y me pasé del límite de peso que un contenedor puede cargar y cuando llega al puerto o al depósito temporal extraportuario el almacén en la balanza arroja la alerta contenedor con sobrepeso ¿cómo hago para retirar el excedente? ¿mi operador logístico lo puede hacer? entonces ven que van apareciendo una serie de servicios enfocado o alineado a la personalización de la naturaleza de mi negocio no hay una definición exacta pero si hay un concepto global entonces el operador puede hacer dentro de este mapa una serie de servicios distintos o parecidos pero enfocados a satisfacer mis necesidades logísticas para el embarque exitoso de mis mercancías ahora dentro de este mapa podemos identificarlos podemos saber quienes son y podemos ver como comulgan entre sí en muchos casos y es que el operador logístico puede ser y vamos a empezar ya a aterrizarlo una agencia de aduana que brinda servicios adicionales a su servicio principal que es el agenciamiento aduanero puede brindar servicios de transporte local de repente tiene sus camiones de repente está asociado con un agente de carga y brinda el servicio también de reserva de espacios en los medios de transporte internacional o de repente es parte de un consorcio de empresas que también tiene su propio depósito temporal extraportuario entonces el operador logístico es esa empresa que te brinda una serie de servicios puede ser una empresa que tiene toda la cadena y que tiene agencia de aduana acreditada agencia de carga acreditada que tiene su propio depósito su propio courrier sus propios camiones marquemos esa diferencia porque a veces nos preguntamos ¿es mi agente de aduana un operador logístico? puede ser que sí puede ser que no esa respuesta te la va a dar tu agente de aduana en función de los servicios que te brinda pero cambio al revés la pregunta ¿es mi operador logístico un agente de aduana? ahí si hay una respuesta específica o sí o no y va a ser sí si tu operador puede acreditar que tiene la autorización por la aduana para operar como agente de aduana de repente no lo tiene y está subcontratando a una empresa que sí lo tiene o de repente su razón social no la tiene pero una de las empresas del consorcio empresarial si la tiene entonces la figura cambia la posible o posibles combinaciones son extensas ¿es mi operador logístico un agente de carga? ¿es mi operador logístico un depósito temporal? ¿es mi operador logístico todos a la vez? o ninguno de repente ¿para qué es importante eso? es una pregunta muy válida yo recuerdo el caso hace años de un cliente un amigo exportador que muchos años trabajó con una empresa X y después de un par de años le llegó una notificación no había regularizado una declaración aduanera de exportación y como no la había regularizado la aduana el ente regulador lo había notificado formalmente y le exigía que regularice por un lado pero también le exigía que pague la multa que sea responsable con sus obligaciones atendiendo lo que dice el procedimiento de exportación definitiva el INTA PG02 versión 7 en el que estamos este año y que cumple con sus obligaciones entonces este exportador no podía contactar a su operador logístico desde entonces y me llama y me dice Andrés tengo un problema entonces empezamos a investigar el caso y le digo bueno lo que sucede es que no has regularizado y esto pues lo tiene que hacer tu agente de aduana y resulta que la empresa con la que él hacía todas sus exportaciones no era agenciado y él tenía que ir con el agente de aduana para que el agente de aduana finaliza el proceso que estaba inconcluso y cuando fue se enteró porque en el portal sale que agente de aduana está asociada a tu declaración de exportación el agente de aduana le respondió al exportador oye pero tú conmigo no has hecho ningún contrato nada y el exportador le dice oye pero la empresa que yo contraté te contrató hoy tú tenías un negocio con él y el agente de aduana le responde sí pues pero él no me pagó entonces yo lo dejé atender y seguramente por eso tu despacho se quedó inconcluso al final el exportador tuvo que pagar nuevamente el servicio a esta agencia de aduana para poder terminar y salir del problema y años después se entera en ese momento que tuvo el problema que les narró que su operador no era un agente de aduana producto de eso este exportador no volvió a trabajar con operadores que no eran agentes de aduana por ejemplo porque para él eso es muy importante a eso hablaba de la personalización que es importante para cada uno de nosotros pero acá aparece otra reflexión también ¿no? qué importante saber con qué empresa trabajamos con qué operador trabajamos ¿quién es este operador? ¿un operador sincero o un operador que no nos dice realmente cómo trabaja cómo opera cuál es la estructura de su operación y dentro de esto hacernos la misma pregunta no sólo con con que si el operador es agente de aduana o no si es agente de carga si es el mismo depósito si es el mismo courier si realmente tiene camiones o lo subcontrata y ojo que no está mal subcontratar al contrario la cadena logística hoy en día es más eficiente precisamente por eso por la especialización de cada actividad tú puedes tener un agente de aduana que es muy bueno pero su área de transporte de repente es malísima o puedes tener un agente de aduana que es muy bueno y se ha dado que especializándose haciendo alianzas estratégicas con empresas de transporte es más eficiente y le puede dar un servicio con mayor valor agregado a sus clientes y si a eso le sumas certificaciones de calidad de seguridad ISO muchísimo mejor entonces es muy importante que lo que se dice se pueda demostrar y que los operadores con los cuales ustedes conversan sean consistentes entre lo que dicen hacen y piensen sobre todo que se lo demuestre así que después de nuestro taller de hoy hagan las preguntas que tengan que hacer a sus operadores con los que estén trabajando para que estén tranquilos sobre todo y esta confianza que ustedes están generando con sus proveedores estratégicos con sus socios estratégicos con sus operadores logísticos se fortalezca más porque los negocios cuando descansan en la confianza son más fuertes y crecen más ahora ¿quién regula las actividades que realiza un operador logístico internacional? siempre nos preguntan eso ¿por qué? porque a veces cuando hay un problema me quiero quejar con alguien a ver y muchas veces creemos que la aduana nos puede solucionar eso pero acá quiero romper otro mito y quiero también aterrizar aterrizar la la reflexión a esto ¿no? a ver por un lado la administración aduanera es el ente regulador es la autoridad competente para declarar y sancionar ¿qué cosa? la comisión de infracciones o delitos por parte de los operadores de comercio exterior ojo no he dicho operadores logísticos operadores de comercio exterior estas infracciones o delitos se encuentran reguladas los delitos en la ley de delitos aduaneros y las infracciones en la tabla de sanciones que está en la ley general de aduanas entonces la aduana interviene si el operador de comercio exterior un momentito operador de comercio exterior recuerden acá esos son operadores de comercio exterior el operador logístico engloba comercialmente a más de uno no se olvide ahí está la diferencia la aduana controla por separado a los operadores y sólo puede sancionar cuando el operador infringe la ley infringe el procedimiento pero es sobre sus propias actividades ante la ante la administración aduanera no tiene nada que ver con la actividad entre privados por eso colocamos no obstante esta regulación de la autoridad aduanera no alcanza las controversias comerciales porque esas se presentan entre privados por ejemplo la empresa exportadora que tenga un desacuerdo con su agente de carga su agente de aduana con el almacén recordemos que al tratarse de un acuerdo formal o informal si fue sólo por por teléfono se da entre privados o incluso hasta entre personas naturales ellos deben acudir a los foros civiles ahí tiene sal de copi pues mandarle una carta notarial un centro asistir a un centro de conciliación etc porque son acuerdos entre privados y acá aparece otra reflexión más cuántos de los que nos acompañan el día de hoy que nos están viendo desde los distintos espacios que la virtualidad nos permite y cuántos de los que seguramente verán este video también cuando cuando estemos en publicados tienen un contrato con sus operadores logísticos o con sus operadores de comercio exterior si es más a detalle cuántos un contrato firmado por ahí a veces nos dicen o nos consultan pero el contrato me obliga a la exclusividad no para nada si hay una cláusula de exclusividad sí claro por supuesto pero si no hay una cláusula de exclusividad no te obliga entonces para que el contrato para que tu socio estratégico se haga responsable de cumplir lo que te ha prometido para que puedan ustedes establecer una relación comercial de proveedor cliente cliente proveedor imagínense que hubiera sucedido si en ese ejemplo del exportador que fue notificado años después él hubiera tenido un contrato y había una cláusula del contrato y hubiera habido una cláusula del contrato que decía que si el operador logístico no regularizaba la declaración de exportación tal 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 era responsable y asumía las multas y todo que la administración aduanera le asigna al exportador con ese contrato el exportador iba y hacía valer su derecho pero no había qué importantes son los contratos por ahí a veces nos dicen y qué pasa si mi si mi operador no quiere no quiere firmarlo preocúpate preocúpate porque lo que te está diciendo que va a hacer y todas las maravillas que va a hacer no las va a hacer o no está seguro de hacerlas si estuviera segura o seguro de hacerlas no tendría ningún problema en firmar yo no tendría ningún problema en firmar al decir que voy a regularizar las declaraciones de exportación a los dos o tres días de embarcada la mercancía y de que ya aparezca el manifiesto en el portal ¿por qué tendría temor de firmar que voy a hacer eso si lo puedo hacer? estipulando claramente en condiciones normales por ejemplo que el sistema de aduana funcione cosas tan sencillas pero tan importantes entonces recordemos aduana tiene otra finalidad regula infracciones no regula discrepancias controversias contingencias entre privados no para eso tenemos otras instancias el otro día también nos preguntaron ¿cuál es el papel de la DEFCOM que es la defensoría del contribuyente y del usuario aduanero cuando el usuario se siente golpeado vamos a tomar este nombre en sus derechos por la administración para eso está la defensoría pero nuevamente es una relación usuario aduana no entre privados no sirve para mi agente de aduana me falló no me numeró el despacho ahora me ha caído una multa no no funciona ahí tenemos otras instancias siempre hay que hacer la precisión y también nos preguntamos ¿cuántos operadores logísticos internacionales existen actualmente? esto no tiene una respuesta global porque no tenemos un registro nacional de operadores logísticos internacionales así a precisión recordemos que existe una diversidad de combinaciones si me preguntas ¿cuántos agentes de carga hay? más de 700 claro en el portal te puede salir un listado amplio pero recordemos que los agentes de carga tienen autorizada su sus permisos de de operatividad para distintas circunscripciones aduaneras 118 callao 235 aérea de repente en Tacna en Paita más o menos 700 a nivel nacional esperemos que haya más y que todos estén debidamente formalizados como corresponde ¿cuántos agentes de aduana hay? en callao más de 300 ¿cuántos depósitos temporales hay? ¿cuántas empresas en courier que hoy se llama empresas de envío de entrega rápido? ¿cuántas aerolíneas? ¿cuántas navieras? la combinación te puede generar respuestas distintas a cuántos operadores logísticos hay lo importante es ¿en dónde los encuentro? ¿cómo sé que este operador está acreditado para brindar estos servicios? si yo tengo un operador que me dice que es agencia de aduana lo debería visualizar en el listado de agencias de aduana o de repente no está y me ha dicho que no es entonces es completamente sincero conmigo de repente es una agencia de carga que subcontrata los servicios de un intermediario agente de aduana pero lo importante es que tengamos una visualización del servicio principal que nos brinda de repente los tiene todos genial hay operadores que tienen hasta su almacén propio y es espectacular entonces más allá de cuántos son es donde los puedo encontrar y es acá donde aparece este ecosistema de información de servicios brindados al comercio exterior que es maravilloso que es el mismo que es el módulo de información sobre los servicios de logística de comercio exterior la plataforma del mismo que está en el portal de la ventanilla única de comercio exterior buce y nos preguntamos cómo nos ayuda bueno nos da transparencia nos da certeza nos da predictibilidad sobre sobre quiénes son si existen si están tarifas publicadas en qué circunscripciones aduaneras operan quiénes son sus contactos toda esa información me la brinda el mismo es información gratuita es información a la cual yo puedo acceder pero qué es el mismo recordemos que nosotros tenemos una ley de facilitación del comercio exterior es otra de las voluntades también de este constante trabajo brillante que ha hecho Mincetur y todo el trabajo que viene haciendo día a día para seguir mejorando los servicios ligados al comercio exterior recordemos también que en el avanzar del tiempo han habido modificaciones a esta ley inclusive ya tenemos el reglamento publicado y una de las bondades del reglamento es precisamente conversar sobre el mismo donde hay 13 operadores de comercio exterior 13 operadores de comercio que están obligados a informar que están obligados a mostrarse que están obligados a interactuar inclusive no directamente pero sí indirectamente porque publican sus contactos sus correos sus teléfonos y también informan sobre las tarifas de los servicios que brindan directamente y es un portal que siempre está actualizado ¿por qué? porque se alimenta de la información de las autoridades habilitantes gubernamentales como son la SUNAT que es la aduana la autoridad portuaria nacional el ministerio de transportes y comunicaciones quienes envían constantemente esta información al mismo para que se actualice en línea en tiempo real y la información es de confiar por supuesto porque si no hay sanciones que los operadores van a tener que asumir entonces esta es la gran importancia del mismo ese es el papel fundamental que juega y vamos a ver un ejemplo y antes de este ejemplo repasemos también quienes son estos operadores que tienen que interactuar tenemos a los agentes de aduana tenemos a los agentes marítimos que son los representantes de los transportistas tenemos a las empresas de servicio postal por ejemplo CERPOS que publica también sus tarifarios en formatos amigables de una sencilla lectura para que alimenten también cada uno de estos operadores alimenta mi hoja de costos y miren la importancia de que la información está en línea imagínense que yo esté por ejemplo en una feria en cualquier parte del mundo y que un cliente me pida me pida una cotización en un momento determinado yo solo tengo que acceder a mi teléfono a mi computadora con internet para sacar las tarifas actualizadas en tiempo real de estos operadores también están publicando su información las empresas de servicio de entrega rápido antes lo llamaban courrier DHL FedEx UPS también publican los almacenes aduaneros que prestan servicios públicos y acá por ejemplo se divide la información entre los depósitos temporales y los depósitos aduaneros con tarifas distintas con estructuras distintas también publican las empresas de transporte internacional de mercancías por carretera con un listado de más de mil empresas inclusive que están registradas en el MTC que brindan transporte internacional de mercancías del Perú para el mundo y hay especializadas en las del norte en las del sur también publican los concesionarios o administradores de los puertos por ejemplo Dipibor APM acá en el Callao ¿no? Muelle Sur Muelle Norte los aeropuertos terminales terrestres internacionales los operadores de transporte multimodal que son los que brinden servicios en más de una modalidad de transporte por ejemplo el que quiere traer mercancía de Buenos Aires a Callao y no quiere embarcar directamente desde Buenos Aires y no quiere hacer un traslado interno terrestre de Buenos Aires hasta Arica por ejemplo y de Arica ya recién sale marítimo a Callao los OTM los operadores de transporte multimodal nos brindan esos servicios los agentes de carga que son los representantes de los transportistas los que nos pueden brindar las tarifas de los fletes internacionales o directamente las líneas aéreas o las líneas navieras y o dependiendo del caso sus representantes entonces yo voy a encontrar en el mercado y me van a encontrar a mí diversos tipos de operadores logísticos internacionales que van a combinar una serie de operadores de comercio exterior o por lo menos van a combinar los servicios diversos que ofrecen los operadores de comercio exterior por eso para mí es tan importante enmarcar quiénes son estos operadores los servicios que nos brindan y cómo esto se convierte en un sinfín de posibles combinaciones dependiendo del tipo de operador logístico con el cual estemos trabajando y sin ir más allá también dependiendo de la naturaleza del servicio del operador logístico qué pasa si nos encontramos con un operador logístico que nos dice yo soy un operador logístico agroindustrial hace un momento estaba en un depósito temporal extraportuario estaba ingresando y justo delante mío había una empresa que decía operador logístico agroindustrial enfocado netamente en empresas agroexportadoras con el conocimiento de la movilización de las mercancías de la inspección de SENASA de todo en general de cómo había que forrar el contenedor por dentro de los termorregistros para mercancías perecibles del peso máximo había una serie de datos que te puede transmitir el solo hecho de que se desarrolle una especialización puntual por cada tipo de operador logístico que sería lo más idóneo también ahora este mismo del cual estábamos hablando aparece en el portal de la ventanilla única de comercio exterior como una plataforma bondadosa gratuita y del cual uno solo necesita registrarse con su clave con la clave que todos tienen ingresan se loguean y listo pueden acceder a toda la información como la están viendo en este momento pueden acceder a la información a ver quién es este agente aduana qué tipo de operador es a qué circunscripción aduanera responde o en qué circunscripción aduanera opera cuánto me cobra por el servicio de una importación por qué tipo de carga cómo se llama ese servicio del cual me está cobrando qué es lo que hace ese servicio se dan cuenta la amplitud de información que tenemos aquí entonces si yo le pido al operador logístico que detalle con precisión los servicios puedo hacer inclusive un match una comparación y eso va a ser muy nutritivo para mi análisis qué pasa si yo estoy contratando a dos empresas que me están brindando servicios muy parecidos y puedo consolidar los dos en uno o de repente no me conviene por la naturaleza de mis mercancías y necesito ampliarlo más bien esa información esa toma de decisión necesita insumos necesita data la data está aquí y es absolutamente libre si el operador logístico a través de este operador de comercio exterior me ha causado interés inclusive lo puedo contactar desde la misma plataforma está la información está el correo electrónico está su teléfono está todo está su página web está todo miren qué qué importante qué importante es manejar toda esta información para una correcta decisión sobre el operador con el cual voy a trabajar entonces habiendo habiendo revisado todas estas reflexiones estas recomendaciones estos puntos claves yo me pregunto qué criterio debemos tener en cuenta para elegir a un buen operador logístico yo diría que acá hay una lista que nos puede servir por completo o nos quedamos con las que más nos interesa primero acreditado yo creo que si un operador me va a tocar la puerta a mí como exportador y me va a decir mira yo soy agencia aduana yo por lo menos debo hacer darme el tiempo de tomar un par de clics en el portal de SUNAT y ver si realmente es un agente de aduana autorizado por la entidad por la administración aduanera que sea solvente y ahí aparece ya aparece con prudencia la cultura organizacional qué documentación le voy a pedir yo a mi operador operador logístico yo me he encontrado en el día a día con clientes que me dicen oye Andrés yo quiero trabajar contigo me parece genial pero acá hay un proceso dentro de la empresa este es el formulario que tienes que llenar como si postularas a un trabajo el CV del operador logístico cuántos clientes piden el CV del operador logístico donde información importante es por supuesto el estado patrimonial existe un una certificación que es la certificación OEA de operador económico autorizado que la aduana le brinda a algunos operadores de comercio exterior algunos tipos de operadores de comercio exterior y dentro de esa evaluación está la evaluación patrimonial entonces hoy en día no es descabellado consultarlo y pedirlo es más para poder acreditarse como agente de aduana uno tiene que tener cierta solvencia patrimonial con estándares mínimos declarados en la ley y en su reglamento así que no hay problema en solicitarlo debe ser experimentado y acá retomo lo que dije al inicio que es la experiencia acaso por ingresar su ruben consulta su NAT y ver que la empresa fue fundada en 1990 yo hago sumas y restas y digo ah no tiene 32 años ya pero yo exporto aguacate espalda a ver vamos a ver su movimiento por producto y veo que exporta textiles exporta medicinas exporta este máquinas metalmecánica químicos pero nunca ha exportado nunca nunca ha sido partícipe de la cadena de la agroexportación de paltas será experimentado para mí no será experimentado para el que exporta textiles por supuesto por eso el concepto de la experiencia cambia es muy voluble entonces sobre eso hay que evaluar flexible que no significa inseguro la flexibilidad en el entorno logístico es determinante pero la flexibilidad no puede sacrificar a la seguridad nunca se olviden de eso un exportador me dice Andrés no se pudo hacer esta documentación te la regularizo mañana pero tranquilo que por ejemplo no puede emitir mi factura de exportación tengo un problema con el sistema la voy a emitir mañana pero hoy tengo que crecer el contenedor lo puedo hacer si con las instrucciones de embarque cuando regularizo la DAN ya enlazo la factura de repente hay un operador que dice no si o si tienes que tener la factura para generar la DAN de exportación y con eso ingresa el contenedor a zona primaria porque si no no ingresa la flexibilidad es importante sin sacrificar la seguridad no hay sustento para sacrificar la seguridad y acá aparece otra pregunta ¿cuántos tenemos certificaciones sobre seguridad en la cadena del comercio exterior? el BAS por ejemplo es una certificación de seguridad que me lleva a adoptar y hacer mía prácticas de seguridad de saber con qué tipo de empresa estoy trabajando de saber si esta empresa por ejemplo yo soy un exportador y ustedes saben que la exportación es muy sensible y que la exportación puede contaminarse con mercancías ilícitas y yo quiero saber si el operador con el que trabajo por ejemplo tiene procesos internos para cuidar que el personal asignado a mi cuenta y a mi proceso sea el personal idóneo si se hacen pruebas toxicológicas pruebas de orina si hay una constante capacitación si hay procesos para el cuidado de productos sensibles en la cadena como los precintos por ejemplo por eso la flexibilidad es importante pero nunca puede sacrificar la seguridad que va de la mano con la probidad del operador y que todo eso esté acompañado en sintonía y en armonía con el concepto de una exportación con la esencia de una exportación y de lo que significa para el exportador ahí aparece el compromiso de servicio y el compromiso de servicio solo se puede medir post venta post servicio lo que llaman el customer experience la experiencia la percepción de lo que le distes o de lo que recibiste como cliente como exportador eso más competencias y aprendizajes probados definen la actitud la fiabilidad la sinceridad y la resolución en la toma de decisión ante contingencias que sea un operador que ante tu ausencia de repente es un embarque de madrugada y tú no contestas pueda tomar decisión haciendo el análisis de los tres escenarios claro una decisión que se tenía que tomar en ese momento y que no podía esperar al día siguiente porque si podía esperar al día siguiente tenía que compartirla contigo entonces criterios importantes creo yo para el análisis detallado y para la toma de decisión el operador logístico internacional de hoy es aquel que aparte de todo de lo que hemos conversado el día de hoy nos brinda también la certeza de que lo vamos a necesitar lo menos posible porque pone a nuestra disposición y en tiempo real información que vamos a necesitar si yo soy un exportador y yo quiero saber a ver el detalle de mis exportaciones yo no necesito llamar a mi operador para saber cuándo salió la carga cuándo se numeró la DAN cuándo se regularizó yo necesitaría tener esa información en tiempo real en su web a la cual yo debería acceder con un password o en una app para no tener que ni llamarlo ni escribirle es un operador que está conectado a la realidad que hoy vivimos y miren que no me equivoco cuántos de ustedes que nos acompañan el día de hoy están todo el día en el teléfono recibiendo información no digo que estén perdiendo el tiempo sino recibiendo información constantemente tomando decisiones en base a la información que recibe imagínense esta información la de la cadena logística internacional en la cual ustedes están participando y para la cual han contratado a un operador logístico no deberían tenerla en línea de inmediato acceso yo creo que esa es una variable adicional que hay que considerar en la toma de decisión el día de hoy ¿cómo saber si está autorizado ante SUNAT? bueno recordemos que en el portal están el listado de agentes de aduanas de agentes de carga de agentes marítimos están los catálogos y que podemos ingresar tranquilamente con el nombre con el RUP del operador para validar si cuenta con esa acreditación o que el mismo nos envíe su código para poder validarlo en el sistema y también muy importante esto ya tiene un corto tiempo de existencia pero ha sido muy potente revisar constantemente el porcentaje en el nivel de cumplimiento de nuestros operadores de nuestros operadores de comercio SUNAT ahora lleva un perfil de incidencias todos empezamos el año con un 100% a medida que nos vamos equivocando y vamos generando multas que pueden ser leves graves o muy graves vamos marcando una disminución en nuestra eficiencia así como cuando tenemos el brevete y nos ponen una papeleta y perdemos unos puntos esto es igualito de repente a mí me trata súper bien mi operador conmigo no ha tenido problemas pero me meto al portal a la categorización al ranking de categorización de operadores de comercio exterior pueden poner ese nombre en google y va a ver cómo les va a arrojar el enlace y veo inmediatamente que es un operador que está a punto de perder su categoría ¿qué significa? la categoría son tres A, B y C cercano a C o ya en C el siguiente año ya no renueva entonces siempre es importante ir midiéndolos ¿no? es ir midiéndolos el análisis constante tener la información a la mano tener la data es determinante para una buena decisión y por último y con estas recomendaciones vamos cerrando nuestro conversatorio de hoy nuestro taller de hoy visiten a su operador logístico integral vayan a sus oficinas vean su estructura vean cómo están organizados no sólo es una página web visítenlos es muy importante he tenido casos donde clientes que he conocido cuando iban a visitar al operador se dan cuenta que ni existía la dirección que les habían brindado dense ese tiempo no importa si es una oficina chiquita o es un edificio necesitan pocos metros cuadrados para ver la cultura organizacional de un operador eso es muy importante yo nunca recomiendo la exclusividad desde el punto de vista del usuario del exportador como operador diría que sí pues no esto pero yo creo que siempre hay que evaluar a más de un operador o también y acá lo dejo abierto algunos me dicen me recomienda trabajar solamente con uno que haga todo o trabajar con cada uno por separado va a depender porque tienes pros y contras si tú trabajas con uno solo que haga todo ¿cómo vas a poder fiscalizar cada eslabón de la cadena? ¿qué pasa si trabajas de manera individual? si ves que la agencia de aduana falla el agente de carga te lo va a notificar y viceversa vas a poder tener más control la diferencia es que tienes que hacer un mayor despliegue a que si le encargas todo a un solo operador va a depender también del grado de confianza va a depender también de los años que tengan trabajando juntos del nivel de incidencia evalúen la posibilidad de celebrar un contrato de responsabilidades y acá lo remarco de responsabilidades no de exclusividad un contrato de responsabilidades que les pueda dar asistencia cuando existan contingencias de las cuales siempre hay investiguen periódicamente la evaluación crediticia hoy en día uno por ser parte de la cámara de comercio puede acceder a su central de riesgos o pueden establecer convenios o consumir los servicios de centinero de infocor por ejemplo no es caro revisen el porcentaje de su nivel de cumplimiento en el ranking de operadores que les he mostrado identifiquen también sus puntos críticos es bueno hacer esas evaluaciones con nuestros proveedores más si van a ser los operadores logísticos que van a fungir como socios estratégicos para nuestros despachos revisen y exijan siempre tener a disposición la trazabilidad en línea de sus operaciones y elaboren indicadores de eficiencia sencillo no tiene que ser un balance core complicadísimo desde el día uno que ustedes entregan la documentación cuántos días tienen para recibir la respuesta a esa documentación de repente tiene observaciones de repente le doy dos días más para que me genere la edad numerada de repente les doy tres días para que me regularice la edad pos arpe de la nave pos embarque del avión del vuelo la salida del vuelo establezcan indicadores y díganle al operador yo quiero trabajar bajo estos indicadores estos son mis estándares de eficiencia el operador se va a tener que amoldar a eso no al revés entonces les dejo algunas recomendaciones algunas reflexiones y también algunas inquietudes para que lo hagan a nivel introspectivo dentro de cada una de sus organizaciones muchísimas gracias estoy atento a sus preguntas y bueno vamos a comenzar por parte de la primera pregunta que está a cargo de Luis Luis Ángel que nos dice ¿qué tan ventajoso es contar con un operador logístico que cuente con certificaciones OEA BAS frente a uno que no dispone? es una muy buena pregunta a ver partamos por por hacer una respuesta en partes en el BAS el BAS es una certificación de seguridad es una certificación de seguridad a la cual puede acceder cualquier empresa ojo de manera tal que para el BAS tú que está en la versión 6 actualmente tú puedes adoptar medidas de seguridad dentro de tus procesos organizacionales entonces si tú Luis trabajas con una empresa que sea BAS tú estás trabajando con una empresa que se ha sometido voluntaria pero obligatoriamente también a transformar sus procesos y a convertirlos en procesos seguros porque el BAS se audita año tras año todos los años tienes que renovar una empresa que es BAS un año es una empresa que para seguir siendo BAS el año siguiente tiene que pasar una auditoría y el auditor tiene que ver que todos sus procesos de seguridad sean respetados durante ese año entonces es un buen aliciente pero por otro lado la certificación OEA que es del operador económico autorizado solo aplica para 5 tipos de operadores exportador importador que realmente son uno solo agente de aduana depósito aduanero y empresas de servicios de entrega rápida entonces un agente de cargo hoy en día no puede ser OEA por ejemplo y el OEA es muy similar al BAS te exige adoptar una serie de recomendaciones pero yo creo que el OEA todavía tiene que mejorarse por ejemplo no todas las agencias de aduana pueden ser OEA hay un limitante de que solo agencias que numeran más de 400 millones de dólares al año en los últimos tres años si no me equivoco pueden ser OEA ¿qué pasa con las agencias chiquitas que son muy seguras que tienen BAS por ejemplo y que se dedican a MIPES que no embarcan gran valor esas agencias no podrían ser OEA pero si pueden ser OEA yo creo que habría que priorizar el BAS sobre el OEA en este momento mientras el OEA no sea de fácil de de una amplio de un amplio alcance para el resto de los operadores pero si ambos ambas certificaciones son espectaculares ambas certificaciones son buenas ambas certificaciones nos dicen que esa empresa que ese operador ha adoptado nuevas y buenas prácticas que son en beneficio del cliente de ustedes así que yo recomiendo siempre trabajar con este tipo de operadores Perfecto tenemos bueno dos preguntas por parte de Carlos Carvajal que nos dice bueno menciona acerca de los criterios para poder seleccionar uno para logístico y el segundo es si existiese una base de operadores logísticos que sean confiables ¿Cómo estás Carlos? Los criterios son los que compartimos son criterios que están enfocados en primero identificarnos a nosotros como empresa que es lo que necesitamos para priorizar la experiencia entendiendo como experiencia lo que nos importa que es el manejo de nuestro producto que es lo más importante los criterios también es saber si cuenta con certificaciones el criterio es de quienes quienes nos van a atender también dentro de la empresa el recurso humano es importante que esté capacitado que sea un operador de comercio por lo menos que sea un operador de comercio es lo recomendable aunque es hoy en día el mercado es tan dinámico que tampoco es fundamental puede ser una empresa global comercial que está dentro de un corporativo que hoy en día existe mucho eso y si existe una base de operadores no existe una web que diga directorio de operadores logísticos no porque ya conversamos que los operadores logísticos pues esta combinación de operadores de comercio pero si tenemos esta base de datos de operadores de comercio que es el mismo entonces Carlos para terminar con un ejemplo si estás trabajando con un operador logístico ABC pregúntame ¿qué tipo de operador de comercio exterior es? y cuando te responda Carlos lo buscas en el mismo que es la plataforma que está en el portal de la ventanilla única de comercio exterior de acuerdo a ver aquí mencionan acerca bueno para también términos para poder mencionar acerca de las bases de operadores logísticos en el caso de PromPeru también pone a disposición de todos los usuarios un directorio en el cual también ustedes pueden hacer uso pueden identificar empresas operadoras de agencias de cargas agenciamientos conmeros almacenes etc diferentes servicios que brinda una agencia de cargas y nada aquí justo nos escribe Fernanda acerca de la validación de un operador logístico 5PL hola Fernanda ¿qué tal? bueno los términos 3PL 4PL 5PL abarcan realmente el punto de alcance de los operadores logísticos ¿no? el 5PL inclusive va hasta procesos de fabricación ya un poco más avanzado no es que sea uno mejor que el otro siempre va a depender de lo que necesitamos nosotros como empresa por ejemplo si yo soy una empresa que domina el picking and packing de mis productos entonces no voy a necesitar un operador tan detallado de repente necesito un operador que mueva transporte que mueva agenciamiento y que mueva depósito porque de repente solamente yo exporto en FOC o en FSA y todas las reservas vienen coordinadas desde origen con mi cliente o vecino si estoy exportando entonces va a depender siempre de la naturaleza del movimiento de mi operación y de la demanda que yo tenía en el mercado ok y bueno tenemos una siguiente pregunta por parte de Paz Takuri que nos menciona ¿qué tipo de operador logístico es el más usado y por qué? Hola hola Paz ¿cómo estás? buenas tardes no tenemos un registro estadístico de cuál es el operador más o menos usado pero lo que sí te puedo decir es que el operador logístico internacional que suele aplicar mayor fuerza motor en el mercado son aquellos que te brindan los servicios de carga de aduana y de transporte esos tres servicios conjuntos combinados son los que se ofrecen con mayor fortaleza en el mercado carga aduana y transporte todo en uno ok aquí tenemos ya una penúltima pregunta por parte de David que nos dice ¿las controversias en contratos de responsabilidad en qué instancias se resuelven pueden terminar en el tribunal fiscal? Hola David no realmente no porque el tribunal fiscal lo que hace es tomar decisión sobre reclamos apelaciones de o entre el usuario y la administración por ejemplo si yo estoy en contra no estoy de acuerdo con una resolución de ajuste de valor de la aduana de una importación que hice yo puedo presentar un reclamo la aduana me rechaza y yo puedo presentar una apelación al tribunal fiscal es el tribunal fiscal quien toma la decisión funge como juez entre la aduana y el usuario y para cualquier tipo de contingencia que yo pueda tener contra o hacia la administración los contratos de responsabilidad cuando generan controversias cuando se generan contingencias deben acudirse al foro civil centros de conciliación o al poder judicial para definir las responsabilidades y cuando ya haya dictámenes sentencias los responsables se hagan cargo o previamente haya habido una conciliación que es lo que más suele suceder para eso son los contratos de responsabilidad perfecto y una última pregunta acerca de cómo darse cuenta si el operador logístico está incurriendo en costos justos o mejor dicho esté aplicando costos justos gastos justos relacionados a la operatividad ok el mismo nos ayuda muchísimo en eso el mismo nos ayuda porque primero nos dice de manera transparente cuáles son las tarifas que ese operador publica y a qué se refiere cada uno de esos conceptos que genera la determinada tarifa que yo estoy visualizando de esa manera puedo ver si efectivamente el operador me está cobrando lo que dice el portal siempre y cuando esté en el portal por eso es tan importante también hacer ese match hacer esa comparación ahora el término justo también es un concepto muy voluble recordemos lo que yo les explicaba sobre el concepto del costo competitivo depende también el servicio o el tipo de servicio que yo quiera si es un servicio con mayor valor agregado un servicio con mayor trazabilidad un servicio con mayor servicio inclusive dependiendo de la naturaleza de la mercancía dependiendo de la naturaleza de la operación también así que por ahí siempre hay que hacer esta apertura a ver cuál es el precio justo solamente agradecer a todos los que nos han acompañado el día de hoy porque capacitarse en esos temas es muy importante hacer este análisis constante de cómo seleccionar a mi operador y qué exigirle también eso determina e inclusive es definitorio al momento de la evaluación del resultado de cada despacho recordemos que un despacho eficiente un despacho exitoso es un despacho que va a generar nuevos despachos así que yo los invito a seguirse capacitando y a seguir siempre en sintonía de los pérdoles del exportador y de todo el maravilloso trabajo que hace Pro Perú muchísimas gracias y y y y y y y